Y en Colombia, en Colombia, nos tratan de haber dicho una fake news, que los ministros digan que no fue verdad lo que dijimos, basta, y con eso rectificaríamos, pero han guardado silencio, a veces el silencio otorga la reforma a la salud, y ahora que viene, le pido al ministro Campo que diga cuánto vale la reforma a la salud. Silencio, silencio también. Atentado contra el ejército en La Plata, un soldado murió, honor a su nombre y a su memoria. Se roban planta de energía de alimentarte, era lo que faltaba, una obra tan bella como alimentarte, que socorre a tanta gente, y se roban la planta de energía, que le daría vida y que le dará vida a muchos restaurantes que trabajan en alimentarte. Liberado el sargento Libey Danilo Bravo. El ELN dice que era prisionero de guerra, válganos Dios. Casa por cárcel a la secretaria de educación de Medellín, Alejandra Gudelo. Como era obvio, presentó renuncia a su cargo. Petro no puede ingresar a Perú. Lo han declarado persona no grata por las declaraciones descomedidas que ha de hecho Petro sobre temas que atañen al Perú y que él debe respetar. La infame providencia contra Álvaro Uribe Vélez, contra todas las evidencias, contra toda la razón jurídica, fáctica, contra todo, la jueza ordena continuar un proceso que no va para ninguna parte, pero que le causa un inmenso daño al presidente de la república, al mejor presidente que tuvo Colombia en 200 años. ¡Qué horror! El dólar a las puertas de los 5 mil pesos. Ayer cerró en las vecindades de esa cifra. ¿Qué pasará hoy? Los taxistas abandonaron la mesa de diálogo con el gobierno y es probable que en la mañana de hoy paralicen la ciudad de Bogotá. Tres personas heridas en campo minado del Ejército de Liberación Nacional, el mismo con el que se están adelantando conversaciones en México, que no empezaron en ninguna parte y no van para ninguna parte. Lo que mal comienza, mal termina. El presidente Petro le hace un durísimo reclamo a Fedegán. Le dice que la venta de tierras es para ahora mismo, no para dentro de 20 años. La venta de tierras, pues lo tiene muy cerca. No se le olvide que el presidente de Fedegán es uno de sus representantes en México para las conversaciones con el ELN. Lo tiene muy cerca, presidente. No es necesario de que utilice el Twitter. Fedegán, por supuesto, que va a cumplir el acuerdo que firmó con el presidente Petro. No solamente ha venido cumpliendo, sino que cumplirá hasta el final. A la fecha, 379 predios por más de 280.000 hectáreas. Pero el lunes, con la Agencia Nacional de Tierra, identificamos 324 ganaderos que habían hecho una oferta directa. No tenemos todavía cuánta tierra es. Pero evidentemente hay más de 300.000 hectáreas. 300.000 hectáreas que permitirán avanzar en la apuesta que hace el gobierno para cumplir con una reforma rural integral. El próximo jueves estaremos en Montería, invitando a los ganaderos para incrementar la oferta. Lo haremos también en Valladolid y finalmente lo haremos en La Dorada. ¿Para qué? Para que esas zonas donde tiene interés el gobierno, más ganaderos se sumen a esta oferta. Pero queremos ir a más de la propuesta que firmamos con el gobierno. Queremos dignificar la condición del campesino, que aquel que sea beneficiario de manera individual o asociativa pueda tener una vida digna y decente gracias a un proyecto productivo que le permita construir desde el sector rural más sociedad, más sociedad colombiana. Y eligen un nuevo Secretario de Educación. Un nuevo Secretario de Educación para hacer lo mismo. Porque es que la Secretaría de Educación no va a cambiar en Medellín. La Secretaría de Educación tiene dueño. Con nombre propio, una familia que es dueña de la Secretaría de Educación, como es una familia dueña del Hospital General. Aquí en todas las entidades públicas tienen dueño. Hacen lo que les da la gana con la contratación. Presionan, tienen que hacer política. Y aquí nombran entonces a un nuevo Secretario para hacer lo mismo. Es decir, inclusive para tapar las cochinadas de la anterior Secretaria. Porque era su subsecretario. Además trabajó con ella en el sector privado antes. Y son los mismos dueños. Y el actual Secretario de Educación, el nuevo Secretario de Educación, pues viene del mismo, de la misma familia. Ha trabajado con ellos desde hace muchísimo tiempo. Fue vicerector de una de sus corporaciones universitarias. Y ahora, entonces, es flamante Secretario de Educación de Medellín. Entonces, esto no va a cambiar. No va a cambiar. Al contrario, se va a fortalecer la politiquería y la corrupción. Y eso es lo que pasa en este momento. La Secretaría de Educación de Medellín. Y ahora, Gudelo, era básicamente una ficha de una familia, reitero, e íntimo amigo de la Secretaría de Educación saliente. Y estamos a pocos meses de la campaña política. Y, pues yo no sé si algún día nos encontraremos la Secretaría de Educación también allá en la oriental con la playa. El sitio, pues, de moda a las reuniones obligadas a contratistas y a que lleven firmas y a obligarlos a llenar planillas. Eso es lo que está en la Secretaría de Educación de Medellín. Entre tanto, la niñez, desamparada. La niñez, algunos dicen defender, aguantando hambre. La niñez con desnutrición crónica. La niñez, los que dicen defenderla en absoluto silencio, frente a la tremenda desgracia que hemos vivido desde el 1 de enero del año 2020. La declaración de derechos humanos de San José de Costa Rica, a declaración de derechos humanos de San José de Costa Rica, dice artículo 4, derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Yo deploro que se celebre el derecho a matar a alguien. Eso no está en mi vocabulario ni en el de los derechos humanos. Deploro esa sentencia de la Corte Constitucional. Creo que está equivocada y me parece razonable que el Congreso, que la sociedad, entre en el debate de lo que se justificó en esa sentencia, que es destrozar una vida, una vida completa, que tiene más de 5 meses de nacida o de concebida, que siente y que permite que un cirujano o una enfermera o quien sea, entre y despedace a una persona sin consideración a lo que siente, a lo que piensa. Muchos aquí protegen los animales y eso está bien, pero de ahí pues a decir que esto es un triunfo de la mujer, me parece desafortunado. Yo creo que el Estado tiene que garantizarle a la mujer embarazada, aún contra su decisión, garantizarle, darle herramientas, darle posibilidades, darle ayuda psicológica, darle alternativas, que es lo que no hace el Estado. El Estado tiene la obligación de presentar alternativas, de ofrecerle trabajo, de ofrecerle tranquilidad, porque lo que pasa es que esas niñas llegan al aborto porque no ven solución, porque están metidas en un túnel. Y la única alternativa que le dice el Estado, voy a asesinar a tu bebé. Eso no está bien, ahí hay un disvalor, hay que contradecir esos disvalores que hoy se están celebrando, entre comillas. Gracias, señor presidente.